Otra vez ya llegó ese güey, muévanse Sí, tú déjame en la mía ¡Ah, mierda! Mayo y con el stick No lo sé ¡No, mierda! Sí, a todo aguanta, a todo aguanta Jodete Dale un torniquete, maldición Bien, aquí dentro del túnel no nos podrá hacer nada Estúpido helicóptero Mierda, se acabó el túnel Creo que está atrás de nosotros Escucho algo atrás ¡Oh, está adelante! ¡Ay, carajo! ¡Metralla! Mierda, mierda Ahora sí, maldito Hace rato me falló porque cuchilló esta estupidez ¡Oh, cayó enfrente! Esquiva, esquiva, izquierda ¡Izquierda! ¡Ah, no, 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 no! ¡Carajo, no era tan a la izquierda! ¡Ah, no, 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 no! ¡Sí, señor! ¡Ah, sí, señor! ¡Vamos hacia la costa este de China! Vamos a entrar contra China Y contra la EPL ¡Hmm! Estúpido, chinos ¿Qué tal? Ley marcial para mil millones de personas. Están muy enfadados por el asesinato de Jin Jin. Y en el Asia, iba camino de ser presidente, progresista. Quería un gobierno a favor de la transparencia, la justicia y la libertad de expresión. El almirante Chan convenció a muchos de que nosotros matamos a Mr. J. Si la operación saliese mal, Chan lo tendría muy fácil para dirigir toda esa ira. Todo ese odio sobre algo real. Será la guerra. Vuestra misión es sacar a unos VIP de las Torres Tiyu sanos y salvos. Un agente secreto coordinará la extracción, Laszlo W. Kovic. A nosotros, ¿qué nos importan unos VIPs? Nada. El sargento Dan creía que podías liderar a este equipo, dar órdenes si le pasaba algo. Su pérdida es trágica, como mínimo. Si quiero arrancar, ¿está a cargo? No me hagas arrepentirme de cumplir su última voluntad. Haciendo bien. Que no os vean. No podéis fallar, muchachos. Pero nos falta un hombre. ¿Cómo vamos a hacerlo si nos falta un hombre? Espero que no le pase nada al coche. Tranquilo, hermanito. Estaremos bien. ¿Qué onda con ese llavero de tiranosaurio ahí colgando? O ese adorno. O sea, ¿qué debería decirle? No es como si hubiera tenido una muerte dulce y no quiero mentir al respecto. ¡Elvis! ¡Vamos, sencillito! ¡Perdone, señora! Te juro que todo esto apesta. La poli está nerviosa. Vamos a atravesar una tormenta de mierda y recoger el premio, ¿no? Un agradable paseo. ¿No, Rekker? No me vendría mal un café ahora mismo. Eh, con bandería motorizada en escena. Recibido. Creo que esos cabrones me han echado el ojo. Actúa con normalidad. ¿Normalidad? ¿Lo has oído, Rekker? ¿Cojo con esto? Tengo pinta de chino, Pat. ¿Alguien me viene el edificio? No nos vamos a mover hasta que encuentres una forma de salir. Vale. Gira a la izquierda. Izquierda aquí. Voy a pasar. Tengo que creer que acabamos bien. Estoy viendo el edificio. ¿A qué piso vamos? ¿Y cuántos VIP, dijo Garrison? Tres contando a Kovic. Kovic y dos de aquí. ¿Qué? ¿No eran dos? Es un principio. Ya le van aumentando. Ahí vigilan a la izquierda. El edificio está a la izquierda. Así que la ley marcial enojó a los chinos. ¿Qué carajo? Estamos atramados. Hay que dejar la furgoneta, chicos. Seguiremos aquí. Entendido. Vamos, Rekker. Ok. Guardando. ¿Se guarda? ¿Ya se guardó? Ahí está guardando. Ahí está el cuadro de guardado. De guardado. Ok. Llega al hotel. Voy a jugarlo en el 360 y voy a ver si está en español o en inglés. Y si está en español de España o latinoamericano. Que me da igual. Mientras esté en español o en inglés. A lo mejor no está nada más en inglés. El siguiente. Este nivel a lo mejor lo hago en el 360. Pero como sea. Luego continuamos. Gracias. 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 Adelante.